Miren, dos conceptos principales, la labranza tradicional a través del barracho y el rastreo y todos los insumos que ustedes utilizan, que la mayoría son puros agroquímicos. Entonces, estos conceptos son los que nos incrementan a nosotros, a ustedes, los costos de producción. Bien, miren, aquí en estos municipios, en estos municipios de la Ciénaga, se ha visto que los costos de producción van de un mínimo de 12 mil a un máximo de 25 mil pesos por hectárea, cultivar una hectárea de maíz. Pero tenemos un costo promedio de 18 mil 500 pesos. ¿Cómo? Se preguntaron ustedes, bueno, y este costo promedio, ¿cómo lo tenemos? ¿Cuál es la diferencia de los 12 mil a los 25 mil pesos? Son los 13 mil pesos. 13 mil pesos es la diferencia. Si a 12 le sumamos los 13, pues nos da los 25. Ahora, ¿cuál es la mitad de los 13 mil pesos? 7 mil 500. Esos 7 mil 500 se los sumamos. 6 mil 500, son 6 mil 500, ¿eh? Esos 6 mil 500 se los sumamos a los 12 mil y nos dan los 18 mil 500. Y es más o menos un costo promedio que tenemos para cultivar una hectárea de maíz. Ahora, una pregunta. ¿Creen ustedes que podamos bajar este costo promedio? ¿Podamos bajar todavía más este costo promedio de 18 mil 500 pesos? Sí la hay. Sí la hay. Y vamos a analizar así rápidamente unas alternativas para bajar costos de producción. La primera, utilizar sistemas de labranza para conservar suelo y agua. La segunda y la tercera, que son productos de elaborar, aplicar, elaborar y aplicar. No que compren, sino que ustedes mismos elaboren los productos orgánicos que aquí el ingeniero Alberto Distancia Barragán les enseña a elaborar. Asimismo, a utilizar los microorganismos que también el ingeniero les puede decir qué microorganismos hay para nutrir las plantas, para que esos microorganismos y conjuntamente con los productos orgánicos, darle, rehabilitar la fertilidad de los suelos. Y por último, la cuarta, viene siendo la producción de semilla. Que ustedes mismos seleccionen su semilla. Que ya no compren semilla cara. Donde un saco de 60 o 70 mil plantas, ¿cuánto les cuesta? ¿2 mil, 500, 3 mil pesos? Podiendo ustedes, volviendo a los tiempos de nuestros bisabuelos, donde ellos seleccionaban su semilla. La seleccionaban del montón. Escogían la mejor mazorca. Pero ya ahora hay técnicas. Hay técnicas probadas científicamente para que ustedes en su parcela se vayan seleccionando las plantas. Se empieza desde seleccionar las plantas que genéticamente aguanten una sequía, una helada, una granizada, unos vientos fuertes. Entonces, esas plantas son las que hay que ir marcando en la parcela. Y por eso les digo, son técnicas que también aquí el ingeniero Alberto y su servidor sabemos, para que ustedes seleccionen su semilla. Bien, vamos viendo la primera alternativa. Miren, aquí tenemos ocho sistemas de labranza para conservar suelo y agua. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias características, dependiendo sobre todo de las condiciones topográficas del suelo y las condiciones físicas y químicas en que se encuentra el suelo. Pero de estas ocho, tenemos nada más dos. Tenemos nada más dos. No vamos a hablar de cada uno de ellas, porque sería una plática especial. Hablar específicamente de sistemas de labranza para conservar el suelo, sería una plática especial, porque se lleva tiempo. Pero de estas, tenemos dos sistemas de labranza. Ya mencionó acá el compañero una de ellas, que les ayuda a bajar costo de producción. Y estas dos vienen siendo la labranza cero y la labranza mínima. Son con las que ustedes pueden bajar costo de producción. ¿Por qué? Si es labranza cero, ya no barbechan ni rastrean. Si es labranza mínima, no van a abrochar, pero sí van a rastrear. Ahora, si estos dos sistemas de labranza nos ayudan a bajar costo de producción, ¿qué ventajas tienen? Miren, la labranza mínima tiene todas estas ventajas. Todas estas ventajas tiene la labranza mínima. Reducir la erosión causada por el aire y el agua. Aumentar la intensidad del uso de la tierra. Da mayor facilidad de la siembra y la cosecha. Se tiene una mayor retención de humedad. Se tiene menor compactación del suelo. Hay menor costo de combustible. Mejora las propiedades físicas y químicas del suelo. Disminuye la incidencia de las malezas y evita la interrupción de nuevas malezas. Estos son los beneficios que la labranza mínima le da a quien? Al suelo. Ahora, la labranza cero. Bueno, estas son unas fotografías de lo que es la labranza mínima. La labranza cero. ¿Qué beneficios nos da la labranza cero? Se reduce el tiempo para cultivar la parcela. Disminuye el uso de combustible y de mano de obra. Reduce el uso de insumos. Reduce la erosión del suelo. ¿Por qué? Por el escurrimiento del agua y su evaporación. Hay un aumento significativo del carbón orgánico que es muy importante. Se desgasta menos la maquinaria y se mejora la vida microbiana. Ya lo decía el ingeniero Alberto. ¿Cuál es el alimento para la flora microbiana que hay en el suelo? Es la materia orgánica. La materia orgánica es el alimento precisamente para la flora microbiana. Comentábamos el viernes con los productores allá del Salvador, municipio de Tequila. Yo les preguntaba, bueno, ¿creen ustedes que con la aplicación de los fertilizantes químicos que están utilizando al suelo, ¿hay micrograninos en el suelo? Y no lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los fertilizantes químicos, sean nitrogenados, fosforados, potásicos, sean sulfato de amonio, nitrato de amonio, cloruro de potasio, sulfato de… en fin. Todos esos que hay en el mercado para que ustedes los utilicen, están hechos a base de sales de petróleo. ¿Y qué ocasiona al aplicarlos ustedes en el suelo? Ocasiona dos cosas. Primero, que ustedes inconscientemente, a la hora de estarlos aplicando, están matando precisamente toda esa flora microbiana. Todos los microorganismos, hongos, bacterias, nemátodos, los están matando. El cultivo crece, ¿por qué? Porque lleva nitrógeno químico en la revoltura. Un costal de urea, ¿qué nomenclatura le ven ahí? ¿Qué número le ven en un costal de urea? 46, 00, 00. ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 kilos de urea, nada más ustedes van a aplicar 46 kilos de nitrógeno. Y los otros 54 kilos que son, pura materia que no les sirve al suelo. Al contrario, los perjudica. Perjudica todo eso. ¿Sí? Entonces, inconscientemente están ustedes matando la vida del suelo. Lo están matando. Otra, una segunda inconsistencia de ustedes que están generando. Están contribuyendo ustedes al calentamiento global. ¿Por qué? Porque si estos fertilizantes químicos están hechos a base de petróleo, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes avientan o incorporan la urea o el fertilizante químico al suelo? Con la humedad que hay en el suelo y la temperatura, se empieza a gasificar. Y ese es un gas conocido como óxido nitroso. Y ese gas, ese gas todavía, a la hora que se eleva a la atmósfera, todavía crea una capa, crea una capa más potente entre el suelo y el sol, crea una capa más potente que el dióxido de carbono, que emana de qué? De los escapes de los automóviles o de las industrias. ¿Por qué crea una capa más potente? Porque permite que entren el calor, pero no permite que haya areación. ¿Por qué? Porque no hay areación. Todo el calor queda entre esa capa y el suelo. Entonces, inconscientemente también ustedes están contribuyendo al calentamiento global al estar utilizando precisamente estos fertilizantes.